Te vas a acostumbrar a viajar porque cada vez que uses tu tarjeta prepagada Costamar Mastercard estás acumulando millas para hacerlo gratis. Todos los meses le comparto dinero a mi mamá usando mi tarjeta prepagada Costamar Mastercard. Yo uso mi tarjeta prepagada especialmente cuando me voy de vacaciones a otro país. Cuando hago compras por internet siempre uso mi tarjeta prepagada Costamar Mastercard. En el momento que necesito efectivo siempre hay un cajero cerca. Pide ya tu tarjeta prepagada Costamar Mastercard y llévatela con 5 mil millas Costamar de regalo. Participa en los sorteos mensuales de pasajes que hace Costamar entre sus tarjetavientes. Pídela ya.